Yo la verdad en ningún momento pensé que en algún punto de mi vida yo fuera activista, sin embargo si te externo esto es porque de manera personal ha sido tanta la revictimización de las autoridades, la obstaculización de justicia para que yo pueda vivir un poco más tranquila después de un intento de feminicidio. En el 2019 Marielena Ríos fue víctima de un ataque con ácido, actualmente impulsa una ley que busca tipificar la violencia ácida a nivel nacional. Las violencias hacia las mujeres son graves porque llevan una carga simbólica, porque son por odio, porque exponen tu vida. En el caso de las agresiones con ácido y agentes químicos existen dos exposiciones, desde la naturaleza de la sustancia que vulnera tu vida hasta la premeditación en cómo la arrojas hacia una mujer. Además de sobrevivir al ataque con ácido, tiene que enfrentar la revictimización. Los propios presidentes de los tribunales, como es el caso de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, quienes se aferran en decir que no es feminicidio porque no me mató, que solamente son lesiones, que estoy violentando los derechos del agresor cuando de acuerdo a las leyes él tiene que estar en prisión preventiva. El camino de resiliencia de Malena ha inspirado a otras mujeres que también han sido víctimas de este tipo de violencia. ¿Cómo es posible que hasta el año pasado los ataques con ácido sean considerados un tipo de violencia? No son casos aislados, no solamente queman a nuestros cuerpos con ácido, sino con varios agentes químicos, líquidos, inclusive con cables de alta tensión. La ley Malena es una iniciativa que busca tipificar los ataques con ácido como un delito dentro del código penal, para que este pueda ser considerado como una tentativa de feminicidio y garantizar la atención médica y psicológica de las víctimas. Yo lamento mucho que tengamos que solicitar la creación de leyes porque no sería necesario, porque al Estado le tocaba, le compete garantizar que este tipo de agresor...